El día de hoy vamos a ver flexión asimétrica. Como recordarán, hasta ahora el estudio de la flexión pura se ha limitado a elementos que poseen por lo menos un plano de simetría y están sometidas a flexión en ese plano de simetría, tal y como hemos resuelto en los problemas anteriores y también lo vimos en la parte teórica, ¿no? Pero ahora vamos a estudiar casos donde los pares de flexión no actúan en un plano de simetría del elemento. Entonces, observemos el siguiente elemento. Este perfil se encuentra sometido a dos pares flexores, M y M', en los cuales este plano no se encuentra contenido en ninguno de mis tres ejes principales. ¿Cuáles son los ejes principales? El eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, ¿qué pasa con este plano? Este plano tiene cierta inclinación, tal y como lo podemos observar aquí, en un ángulo teta. ¿Qué pasa con ese ángulo? Este plano se encuentra inclinado con respecto al plano YZ con un ángulo de teta grados. Entonces, aquí nosotros no tenemos ningún par flector sometido en ninguno de los tres ejes principales. Entonces, ¿qué vamos a estudiar? Simplemente su mismo nombre lo dice la flexión asimétrica en estos elementos. Vamos a observar ahora cómo me quedaría representado este par flector, el cual contiene cierto grado de inclinación teta. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tener nosotros que utilizar el método de superposición, y por superposición me refiero a que debemos encontrar pares flexores, en este caso, como lo tengo aquí en el eje Y y en el eje Z. Entonces, ¿qué hago? Simplemente vamos a observar este ejemplo que tenemos aquí. Mira, ¿por qué está denotado de esa manera? Ya te darás cuenta que por reglas de la mano derecha este momento flector M tiene este sentido. Por lo tanto, yo tendría una flecha la cual ese par flector lo puedo representar aquí. ¿Dónde se aplica? Pues en el centroide de toda la sección transversal de este perfil. Entonces, este par flector que está contenido en este plano lo llevo con respecto a una flecha para poder ubicarlo. Este sería mi momento flector M. Entonces, de aquí lo que yo debo hacer es descomponerlo. Y de la misma manera que yo descompongo un vector, prácticamente esto también es un vector, ¿no? Voy a descomponer ese par flector M de esta manera. Entonces, me quedaría uno en cada uno de los ejes, ya sea en el eje Y y en el eje Z. Entonces, me quedaría de esta manera. La dirección, tengo que utilizar la regla de la mano derecha. Por lo tanto, aquí si está saliendo, simplemente tal y como represento este momento flector, que si lo represento de manera vectorial tiene un sentido, ¿no? El cual nosotros por el momento solo trabajamos con magnitudes escalares. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Simplemente tendría este sentido de rotación, ¿sí? Aplicando la regla de la mano derecha. Y lo mismo me pasaría aquí. ¿Cómo me queda? Simplemente de esta manera. Entonces, este par flector M yo lo descompongo en dos componentes. Ahora, con respecto a ese grado de inclinación, el cual tiene contenido este plano sobre el perfil, tiene un ángulo de inclinación θ, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo represento ese ángulo θ aquí para yo poder descomponerlo? Simplemente, mira, esta flecha con el plano forman un ángulo de 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, si acá es θ, todo es 90, acá me queda este ángulo de aquí, ¿cuánto es? 90 menos θ, ¿sí o no? Entonces, voy a poner ese ángulo, como ya conozco que este es θ, este ángulo de aquí, el cual forma el eje Y con el par flector M, aquí es 90 menos θ, ¿sí o no? Y ahora, los ejes Y y Z forman un ángulo también de 90, ¿sí o no? Por lo tanto, si este ángulo de aquí, si mira este de aquí, forma un ángulo con el momento flector M de 90 menos θ, por lo tanto, ¿este ángulo de aquí cuánto es? Ese ángulo de ahí también sería θ, ¿sí o no? Este ángulo de aquí, este ángulo es θ. Entonces, con respecto a ese análisis, luego de que yo descompongo de esa manera yo mi momento flector M, tal y como lo indico con esas flechas, me quedaría de esta manera, ¿no? Yo lo puedo observar de mejor manera si yo lo represento así, ¿no? Esta nada más será la descripción de cómo nosotros llegamos desde esos momentos flectores contenidos en ese plano hasta esta representación gráfica de ese perfil, aquí donde yo descompongo ese momento flector M, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo aquí? Descomponiendo el momento flector M en sus componentes, como ya observamos, vamos a tener una componente en el eje Y y una en el eje Z, lo vamos a descomponer a lo largo de los ejes Z y Y, respectivamente. Por lo tanto, ¿cómo nos quedaría? Simplemente si ya obtuvimos aquí cuánto es ese ángulo inclinado con respecto a este eje Z, simplemente descompongo y me quedaría que la componente en Z simplemente sería el momento flector M por el coseno del ángulo T y de la misma manera el momento flector en el eje Y me quedaría el momento flector M por el seno de T, de esa manera. Esta parte es sumamente sencillo porque nada más es la introducción a cómo nosotros debemos descomponer estos vectores. Bien, entonces, vamos a continuar por aquí. ¿Qué me quedaría a mí luego de que yo descompongo ese momento flector M en cada uno de los ejes? Como estoy utilizando superposición, yo voy a hacer uso de los dos siguientes gráficos que estás viendo a continuación. Mira, el momento flector en Z actúa aquí, de esta manera, en un plano ahora sí, ¿sí? Mira, ahora ese plano ya está contenido en el plano XY, ¿sí? Ya es paralelo ese plano y es más, justamente coincide con todo ese plano, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros tendemos que ese momento flector M en el eje Z actúa tal y como lo podemos observar aquí en la figura. Entonces, ya tengo descompuesto ese momento flector M. Entonces, a ese par flector que yo ahora observo M' de Z y MZ se le debe sumar el par flector que yo tenga ahora sí de la siguiente componente, que sería el par flector M' de Y y MY. De esta manera estaría contenido, ¿sí o no? Ahora, una vez que ya hicimos esto, ya tenemos en mente de que ya llevamos a nuestro elemento a flexión solamente contenida en un plano, ¿sí o no? Entonces, ahí se hace mucho más sencillo. Por lo tanto, el esfuerzo aquí para este primer gráfico, el cual, este perfil está sometido a un momento flector en Z, simplemente me van a quedar esfuerzos nada más a lo largo del eje X, ¿no? Y con respecto a que yo tome una distancia Y hacia la parte superior, tal y como lo puedo observar, mira, aquí arriba está en compresión, ¿sí o no? Mientras que aquí abajo está tensionando este par flector. Entonces, si yo tomo una distancia Y positiva para la parte de arriba, simplemente ese esfuerzo me quería menos el momento flector en Z por Y, que es la distancia hacia arriba y hace de que cuando Y sea negativo, mira, cuando Y es negativo, o sea, cuando Y se dirige hacia abajo, simplemente ahí me debería quedar en negativo, ¿sí o no? Porque acá debería tener una coordenada negativa. Negativa con negativo se hace positivo y eso me indica que aquí abajo estoy en tensión. Mientras que si yo considero una coordenada positiva hacia arriba, nada más ese Y queda en positivo, ¿no? Eso me indica de que la parte superior está en compresión. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Esta parte de aquí es más analítica, luego cuando entremos a la parte de resolución del problema lo vamos a analizar de una manera mucho más rápida, vamos a ver. Ahora, el esfuerzo que me produce por flexión ese momento flector Y está representado de la siguiente manera. Nuevamente me queda un esfuerzo en el eje X, en ese eje axial, ¿sí o no? Entonces aquí ¿cómo lo denoto? Simplemente yo tomo a una distancia Z, por ejemplo esta pequeña porción aquí, que yo quiero saber cuánto es el esfuerzo en ese punto. Pues simplemente sería el momento flector en Y por Z entre el momento de inercia, ¿no? En este caso, date cuenta cómo cambian los momentos de inercia. Mira, aquí el momento de inercia es con respecto a cómo rota, entonces ese momento de inercia es con respecto al eje Z. Mientras que aquí, mira, tengo un momento de inercia en el eje Y. Tengo que ver cómo rotaría esa figura, ahora sí, con respecto a este eje Y, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, cómo cambian los momentos de inercia, ¿sí? Entonces, como ya dije, esto es superposición, entonces yo debo sumar los esfuerzos que me provoca ese momento flector en Z con el esfuerzo que me provoca ese momento flector en Y. Por lo tanto, yo llego a la conclusión de que el esfuerzo axial, es decir, el esfuerzo en el eje X, sería la suma de estos dos esfuerzos que yo tengo, ¿sí o no? Este y este, de esa manera. Entonces, ¿cómo me queda? Me queda menos el momento flector en Z por Y entre el momento de inercia en Z más el momento flector en Y por Z entre el momento de inercia en Y. Hay que tener en cuenta eso. Esto es nada más para un caso en el cual nosotros nada más tengamos sometido a un par flector. Ya ahorita vamos a empezar a hablar sobre si tendríamos carga axial excéntrica, ¿sí? Ahora, empecemos a hablar sobre la ubicación del eje neutro, ¿no? Hay que tener en cuenta también este nuevo concepto que para flexión asimétrica nosotros en carga axial excéntrica, en los videos anteriores, simplemente teníamos de que el eje neutro se encontraba contenido en el plano de simetría, ¿sí o no? En este caso, bien sea en el eje Y, que será sencillo de calcular, y aquí sobre el eje Z, ¿sí o no? Una línea paralela, nosotros lo encontrábamos, ¿sí o no? Pero aquí, mira cómo encuentro yo mi eje neutro o línea neutra. Tiene cierto grado de inclinación. Ya no lo podemos encontrar de manera horizontal ni de manera vertical. Así que, por ser flexión asimétrica, ahora entramos a un nuevo estudio, ¿no? Ahora, vamos a dar las siguientes condiciones. De que yo tengo un momento flector M, de la misma manera que teníamos anteriormente, ¿sí? Está aplicado sobre este cuadrante en Y y Z, ¿sí o no? Entonces, ahí yo simplemente descomponía y no tenía nada más que ver. Pero ahora, ese eje neutro voy a ubicarlo yo con respecto a este ángulo phi. Y ese ángulo phi simplemente es la inclinación del eje neutro con respecto al eje Z. Mientras que el ángulo theta sería la inclinación del momento flector con respecto al eje Z. Hay que tener en cuenta eso. Entonces, para hallar este eje neutro como nosotros lo vamos a encontrar, simplemente, ¿qué conocemos nosotros por el eje neutro? Tal y como lo hemos visto en ejercicios anteriores. El eje neutro simplemente podemos encontrarlo cuando el esfuerzo normal es cero. Es decir, en cualquier punto, la ecuación que define ese eje puede obtenerse haciendo de que el esfuerzo en X es igual a cero. Ya sabemos de que a lo largo de toda esa línea, el esfuerzo axial es igual a cero, ¿sí? Entonces, a mí me quedaría de la siguiente manera. Yo tengo que igualar el esfuerzo en el eje X, el cual obtuve en la ecuación anterior. Este era el esfuerzo en X, ¿sí o no? Pero como dije, ese esfuerzo en X, ¿cuánto es ahora para hallar la ecuación del eje neutro? Simplemente es igual a cero. Entonces, yo obteniendo esta ecuación del eje neutro igual a cero, simplemente esta sería la ecuación, ¿sí? En función de Y, de Z, de los momentos flectores y de los momentos de inercia. Ahora, aquí, si yo despejo Y, simplemente, ¿qué me quedaría? Mira, me va a quedar de esta manera. Mira, si yo lo paso primeramente, me quedaría el momento ZY, este momento de inercia en Z, esto sería igual al momento de inercia en Y, por Z, entre el momento de inercia en Y, ¿sí o no? Yo despejo aquí Y, porque Y va a estar en función de quién? De la línea neutra, ¿sí o no? Entonces, aquí despejando Y, ¿y cómo me queda? Me va a quedar una ecuación aquí, ¿sí o no? El cual sería el momento de inercia en Z, entre el momento de inercia en Y, esto multiplicado por el momento flector en Y, dividido entre el momento flector en Z, por Z, de esta manera. Entonces, aquí, lo que tengo que recordar simplemente es, la descomposición que yo hice, el momento en Y, ¿cómo era? El momento M por el seno de Theta, ¿sí o no? Tal y como yo lo puedo observar aquí, ¿no? El momento en Y simplemente era la componente del momento M por el seno de Theta, ¿sí o no? Y de la misma manera, el momento en Z simplemente me quedaba igual al momento en M por el coseno de Theta. Entonces, si yo reemplazo esto en esta ecuación, mira cómo me queda. Me queda Y igual momento de inercia en Z, entre el momento de inercia en Y, esto multiplicado por el momento flector M, seno de Theta, entre el momento flector M, coseno de Theta. Esto multiplicado por C. Mira, esta magnitud es la misma, así que lo simplifico. Ahora, seno entre coseno me da tangente de Theta. Y eso me lleva a la siguiente deducción, ¿no? Lo mismo que yo tengo aquí, de que Y es igual al momento de inercia en Z, entre el momento de inercia en Y, por la tangente del ángulo Theta. El ángulo Theta, la inclinación del momento flector M, con respecto al eje Z, o al eje horizontal, como quiera decirlo yo, ¿no? Esto muy multiplicado por Z. De esa manera yo obtengo esta ecuación de aquí. Continuamos por aquí con la última, la cual me denota ahora sí el ángulo Phi, Y entre Z, la cual me quedaría el momento de inercia en Z, dividido entre el momento de inercia en Y por la tangente de Theta. Ese es mi ángulo Phi, justamente lo que yo tengo aquí, luego de establecer estas relaciones, ¿sí o no? Entonces, si tenemos lo siguiente, ¿qué me va a quedar ahora? Si el momento de inercia en Z es mayor que el momento de inercia en Y, entonces ese ángulo Phi es mayor que el ángulo Theta. Nada más hay que tener en cuenta aquí los momentos de inercia en cada uno de esos ejes. Y de igual manera, si el momento de inercia en Z es menor que el momento de inercia en Y, simplemente ese ángulo Phi es menor que el ángulo Theta. Por lo tanto, vamos a tener el siguiente dato, que el eje neutro se localiza siempre entre el vector M y el eje principal correspondiente al mínimo momento de inercia. Aquí en Y yo voy a tener un momento de inercia, si no tengo un momento de inercia en Y, y aquí un momento de inercia en Z, si no en los dos ejes. Entonces, ¿dónde se ubica el eje neutro? Entre el vector del momento flector y el momento de inercia mínimo. Entonces, ¿aquí quién es menor? ¿Quién de estos dos? ¿El momento de inercia en Y o el momento de inercia en Z? El momento de inercia en Y, si o no. Este es el momento de inercia mínimo. Entonces, ¿dónde se ubicaría el eje neutro? Simplemente se ubica entre el vector del momento flector y el eje en el cual yo tengo ese momento de inercia mínimo entre estos dos. Caso contrario sería de que cuando este momento de inercia en Z es menor que el momento de inercia en Y, entonces el eje neutro yo lo tendría ubicado aquí, entre estos dos. ¿Sí o no? Muy bien, entonces, hasta aquí debemos tener todos los conceptos muy claros. Ya hemos ido paso a paso con toda esta comprobación. Ahora sí, vamos a hablar de un caso más general, el cual es el caso general cuando tenemos una carga axial excéntrica. Vamos a considerar un elemento recto, AB, que está sometido a cargas axiales excéntricas iguales y opuestas, P y P'. Este elemento de aquí, mira, esta carga P está siendo aplicado a toda esta sección de aquí. Mira, a toda esta cara. ¿Sí o no? Esta cara tiene su propio centroide, el cual está aquí en C, pero esa carga P no está aplicada sobre el centroide, por algo es carga axial excéntrica, ¿sí o no? Entonces, ¿qué distancia tiene simplemente con respecto a esta línea, el cual es el eje Y? Tiene una distancia A. Y de la misma manera, esa carga P tiene una distancia B hasta el eje Z. Por lo tanto, esta carga P me va a provocar momentos flectores alrededor del eje Z y alrededor del eje Y, tal y como podemos observarlo aquí en esta figura, ¿no? Aquí tengo yo el momento flector en Z, el momento flector en Y, y simplemente la carga P se transporta hacia el centroide y ahí recién yo puedo hacer el análisis. Voy a incurrir a un nuevo estudio, ¿no? Entonces, simplemente el momento flector en Z simplemente sería igual. Mira, el momento flector en Z es la carga P por B, ¿no? Entonces coloco acá P por B y de la misma manera el momento flector en Y simplemente sería la carga P, pero ahora la distancia sobre ese eje Y, ¿cuánto es? La distancia es A. Nada más hay que tener en cuenta eso. Aquí, cuando nosotros tenemos una carga excéntrica, me va a provocar momentos flectores, en este caso sobre los ejes Z y Y, y aquí esa carga P se transporta hacia este eje X o no, ¿sí? Tal y como hemos resuelto en los problemas anteriores. Entonces aquí tendría ubicado yo esa carga P. Entonces, ¿qué me queda a mí a partir de aquí? Me quedaría que los esfuerzos debido a la carga P y los esfuerzos debido a los pares flectores está dado por la siguiente ecuación. Simplemente, como ya hemos hecho este estudio de los momentos flectores en los ejes Z y Y, esto es lo que yo tendría. Pero a esos esfuerzos, ¿qué le debo sumar? Simplemente debo sumarle este esfuerzo de aquí, el cual me provoque esa carga P, el cual es la carga P entre áreas, ¿sí o no? Ese es un esfuerzo axial, el cual vendría a ser este de aquí. Este es el esfuerzo axial. Estos de aquí van a ser los momentos por flexión debido a la carga excéntrica, ¿sí? Estos signos ya yo lo voy a analizar, ya depende qué punto quiera analizar, porque aquí ya se va a analizar más que todo por puntos cuando yo tengo flexión asimétrica, ¿sí? Puedo analizar en cualquiera de los vértices, ¿sí o no? Entonces, a partir de ahí, yo tengo que saber qué parte está en tensión, qué parte está en compresión, que la carga P, si es compresión o es tensión. Nada más para tener en cuenta qué signo utilizo. Si es un negativo, de repente aquí es un positivo, tal y como está, otro positivo, ¿sí o no? Entonces, de esa manera yo encuentro cuánto es el esfuerzo axial debido a una carga excéntrica, ¿no? Entonces, esa carga excéntrica me provoca momentos flexores y también un esfuerzo axial. Finalmente, por aquí me dice donde Y y Z se miden desde los ejes principales centroidales de la sección y la relación obtenida muestra que la distribución de esfuerzos de la sección es lineal. Esta parte última es importante porque aquí simplemente estamos trabajando en el rango elástico, ¿no? Es decir, de que a toda carga que yo le someta a un elemento, luego de que deje de aplicarlo, va a regresar a su forma original, ¿no? Eso lo vimos en la parte de esfuerzo de formación. Entonces, como trabajamos en el rango elástico, la distribución de esfuerzos en cada una de las secciones con respecto al eje neutro van a variar de manera lineal, ¿sí? Entonces, hasta aquí llegamos con toda esta parte teórica de flexión asimétrica y, para complementar, como ya es costumbre, vamos a resolver uno de los ejercicios planteados en la biografía del BIR, el cual es el 136. Me muestra este problema, el cual me dice el par M que actúa en un plano vertical se aplica a una carga orientada tal como se muestra en la figura. Me pide determinar el ángulo que forme el eje neutro con la horizontal y el esfuerzo máximo de tensión en la viga. Y me dan este perfil, ¿no? Un perfil 310 por 38.7. Sistema internacional, ¿sí o no? Ese perfil W o perfiles de aleta ancha. Bien, entonces, vamos a empezar por aquí rápidamente con la solución de este problema. Primero vamos a resolver el enunciado A, el cual me pide que yo encuentre el ángulo que forme el eje neutro con la horizontal, ¿no? En este caso, tal y como me lo está mostrando aquí, la horizontal, ¿quién es? Justamente está contenido en esta línea donde actúa el momento flector M. Lo que está inclinado ahora sí, ¿quién es? El que está inclinado es este perfil, ¿sí o no? Porque aquí el mismo problema me dice que ese par M actúa en el plano vertical. Entonces, si yo lo veo esto, a ver, voy a dibujarlo por aquí, de una vista tridimensional, o sea, sí, vamos a disculpar un poquito el dibujo, de esta manera, sí, mira, así me quedaría aproximadamente este perfil, ¿no? Me queda de esa manera. Entonces, este plano de aquí lo voy a graficar así, mira, todo este plano donde está inclinado es donde se está aplicando ese momento flector, mira, todo este plano de aquí, ese plano que está inclinado. Aquí se está aplicando un momento flector así, de esa manera, ¿no? Ahí está contenido este momento flector M, el cual este plano con este vector flecha simplemente están en un ángulo de 90 grados, ¿sí o no? Entonces, lo que yo necesito aquí simplemente es encontrar primeramente qué ángulo forma el eje horizontal con la línea neutra, ¿no? Eso es lo que está que me pide primero. Entonces, como aquí yo no tengo ejes, simplemente yo voy a tratar de llevar esta viga o este perfil a una posición en la cual yo pueda observarla mucho mejor. Simplemente por aquí voy a tener un nuevo eje y de esta manera, justo en su eje de simetría voy a tener otro eje, ¿no? En este caso voy a denotarlo como un eje Y y que este sea mi eje Z, ¿sí o no? De esa manera, ¿sí? Entonces, toda esta línea de aquí, lo único que ha pasado es que este perfil está rotado, entonces esta línea vendría a ser mi eje Z. Entonces, con respecto a eso y con respecto a la parte teórica que hemos visto, ¿cómo nosotros encontramos ese ángulo phi? Que vendría a ser el ángulo que forma la línea neutra con este eje Z. Simplemente estaba dado como la tangente de ese ángulo phi es igual al momento de inercia en el eje, en este caso que sería Z, entre el momento de inercia en Y por la tangente del ángulo theta, ¿no? Entonces, aquí hay que tener algo en cuenta, que tengo que encontrar los momentos de inercia en Z y en Y. Eso lo vamos a sacar de la tabla con respecto a este valor de aquí. Entonces, ¿qué más debo tener en cuenta aquí? Puedo encontrar rápidamente yo el ángulo theta, ¿sí o no? El ángulo theta es la inclinación que forma este momento flector M con este eje Z, ¿sí o no? Entonces aquí sería mi ángulo theta. Entonces, ¿qué más debo conocer aquí? Simplemente si esto es 15, esto es la vertical, mira, esta es la vertical, esto me dice el mismo problema, esta es la vertical y este de aquí es la horizontal. ¿Qué me queda acá? Si todo esto es vertical, este es horizontal, ¿cuánto es este ángulo? Este ángulo es 90 grados, acá tengo 15, ¿sí o no? Si ahí tengo 15, ¿acá cuánto tengo? Acá tengo 75 grados, ¿sí o no? Si tengo 75 grados ahí, y ahora, este Z con este Y, ¿qué ángulo forman? 90 grados también, ¿sí o no? Ahí forman 90 grados. Entonces, si acá tengo 75, ¿cuánto vale theta? Theta vale 15 grados, tal y como puedo observar yo aquí esta inclinación. No, esto nada más es demostrativo, ¿sí? Ahora, tengo el ángulo theta, lo único que me falta es conocer los momentos de inercia en Z y el momento de inercia en Y, ¿sí? Entonces, vamos a ir a la tabla del VIR para poder encontrar esos momentos de inercia. Bien, entonces, estamos aquí en esta tabla de propiedades de perfiles laminados de acero para las unidades del sistema internacional, ¿sí? Tenemos aquí ese perfil W, lo cual son perfiles de aleta ancha, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tengo aquí? ¿En qué designación? Me dice que es un perfil W 310 por 38.7, ¿sí o no? Entonces, de esta tabla yo debo llevar esos momentos de inercia, 84.9 y el momento de inercia en el eje YY, en este caso 7.20, ¿sí? Y con respecto a mi problema, este eje XX vendría a ser mi eje Z, ¿sí o no? Entonces, este momento de inercia aquí en X es el mismo el cual yo en mi problema lo he dado como el momento de inercia en Z, ¿sí o no? ¿sí? Entonces, vamos ahora sí al problema. Muy bien, entonces, una vez demostrado que esos momentos de inercia lo acabamos de traer de la tabla, simplemente el momento de inercia en Z es igual al momento de inercia en X que yo traigo de la tabla, según la tabla, no según esta referencia que yo tengo, ¿sí? Entonces, ese momento de inercia en Z simplemente de la tabla me decía que era un valor de 84.9 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta, ¿sí o no? Mientras que el momento de inercia en Y tenía un valor de 7.20 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta también, ¿no? De aquí lo único que me queda es reemplazar en la ecuación de arriba, ¿no? En esa ecuación principal. Ahora, con respecto a estos momentos de inercia yo ya puedo decir dónde se encuentra mi línea neutra. Yo no lo he graficado porque todavía no conocía, posiblemente hubiera estado por aquí, lo cual era imposible, pero la cosa está en demostrarlo, en dónde se encuentra, ¿no? ¿Qué me decía la parte teórica? De que el eje neutro se encuentra entre el eje de menor momento de inercia, en este caso, ¿quién tiene menor momento de inercia de los dos? Simplemente aquí, el eje Y, si no, entonces va a estar entre el eje Y y el vector del momento flector, si no, entonces va a estar contenido justamente entre este eje Y y esta flecha de aquí. Entonces yo puedo dar de que esta sea mi línea neutra, ¿sí? Entonces aquí lo coloco yo como mi línea neutra u eje neutro, lo mismo es, ¿sí? Entonces, ahí está ubicado mi línea neutra, ahora sí, tengo que tener en cuenta el ángulo phi, ahora sí ya puedo decir dónde está el ángulo phi, porque esto es teórico, ¿sí? Esto es teórico nada más. Yo debo ubicar primeramente mi línea neutra luego de que yo extraigo mis momentos de inercia, ¿sí? Entonces, mi ángulo phi, ¿qué me decía en mi teoría? La cual lo hemos dado, me dice que ese ángulo está ubicado entre la línea horizontal, que para este perfil, mi horizontal es esta de aquí. No estoy trabajando con estos vértices todavía, no estoy trabajando con estos ejes, la cual puse vertical y horizontal. Con respecto al perfil, en ese caso, esa línea paralela a sus bases, ¿sí? Mejor hablo así, mejor digo que son paralelas a su base y no horizontal, porque se va a confundir con estos nuevos que yo he dado, ¿sí o no? Entonces, aquí yo digo de que ese ángulo de inclinación phi está entre el eje z, ¿sí? La cual es paralela a sus bases, AB y ED, me quedaría de esta manera, ¿sí? Este es mi ángulo phi. El ángulo phi se encuentra entre la línea neutra y el eje que es paralelo a sus bases, ¿no? Que si yo lo tomo es de manera horizontal antes de esa inclinación, ¿sí? Es decir, de que ese phi se encuentra entre el eje z y la línea neutra, ¿sí? Entonces, ahí está ubicado el ángulo phi. Ahora sí, teóricamente, es esta definición y gráficamente ya encontré cuál es esa inclinación, pero ¿a mí qué me piden? A mí, el problema, lo que me pide, simplemente es, mira, me dice el ángulo que forma el eje neutro con la horizontal y la horizontal se refiere a dónde está aplicado, ¿no? En sí, este es mi horizontal y este es mi vertical. Por lo tanto, a mí me pide el problema, me pide este ángulo de aquí, que lo puedo decir que es un ángulo alfa, ¿no? Entonces, ese ángulo alfa, el cual es el que está que me pide, simplemente sería, mira, al ángulo phi menos el ángulo teta, ¿sí o no? De esa manera. Entonces, primeramente necesito calcular yo el ángulo phi. El ángulo phi, ¿cómo está dado? Simplemente es la tangente del ángulo phi es igual, momento de inercia en zeta. ¿Cuánto es el momento de inercia en zeta? 84,9 por 10 a las 6 milímetros a la cuarta, dividido entre el momento de inercia en zeta. 7,20 por 10 a las 6 milímetros a la cuarta. Esto multiplicado por la tangente de teta. ¿La tangente de teta cuánto es? 15 grados, ¿sí o no? Ahí está. Entonces, mira, milímetros a la cuarta, milímetros a la cuarta se van y aquí me queda que la tangente de phi es igual. Yo resuelvo todo lo que tengo en esta parte de aquí, al cual me da un valor de 3,15,95. Ahora sí, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues saco el arco tangente en ambos miembros, ¿no? Finalmente, ese ángulo phi me debe dar un valor de 72,4 grados. Ese es el, en este caso, la inclinación del ángulo phi, el cual representa el eje zeta y la línea neutra. Pero como ya dije, ¿qué me pide el problema? El problema lo que me pide es el ángulo, en este caso alfa, ¿no? La inclinación de la línea neutra con respecto al horizontal. Entonces, ese alfa simplemente es phi, que es 72,4 grados, menos el ángulo teta, que vale 15 grados, ¿sí o no? Entonces, finalmente, ese ángulo alfa me da un valor de 57,4 grados. En este caso, grados sexagesimales, ¿sí o no? Entonces, ya lo tengo por acá. Esta es mi primera respuesta. Ahora sí, vamos a continuar con el enunciado B. ¿Qué me pide el enunciado B? El enunciado B lo que me pide es el esfuerzo máximo de tensión en la viga, ¿sí? Y para eso yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Ahora sí, grafico por aquí yo el eje zeta, ¿sí? Este es el eje zeta, mientras que este de aquí vendría a ser mi eje Y, ¿sí o no? Entonces, con respecto a este plano, yo debo descomponer ¿qué cosa? Mi, en este caso, momento flector M, ¿sí o no? Debo llevarlo a los dos ejes coordenados, ¿no? Entonces, me quedaría así de esta manera, una componente aquí y la otra componente contenida aquí, ¿no? Tengo que tener este sentido de flecha, mira, este sentido, ahí yo tengo, simplemente así, ¿sí o no? Así sería, según la regla de la mano derecho, mientras que aquí yo tendría esta flecha de aquí, mira, esta flecha de aquí en este sentido, ¿no? Entonces, aquí yo tengo que tener en cuenta la teoría de flexión. A ver, voy a colocarlo en un color más oscuro porque no se nota cómo está ese momento flector, simplemente tendrían este sentido, ¿sí o no? Este sería el momento flector en Y, este sería el momento flector en Z, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo yo encuentro esas componentes? Simplemente, el momento flector en Y sería el momento flector M, recuerda de que este ángulo, ¿cuánto es? Este ángulo es teta, ¿sí o no? Entonces, ese ángulo teta, simplemente aquí me queda por la razón trigonométrica seno de teta, ¿sí o no? Entonces, acá me queda el momento flector M, 16 kilonewton por metro por el seno de teta. ¿Teta cuánto era? Teta era 15 grados, ¿sí o no? Entonces, colocamos por acá 15 grados. Y aquí, ese momento flector M en el eje Y me debe dar un valor de 4,14 kilonewton por metro, ¿sí? Mientras que el momento flector en Z, ¿sí? En este eje de aquí, es la componente del momento flector M por el coseno de teta, ¿no? Esto es 16 kilonewton por metro por la razón trigonométrica de coseno de 15 grados. Y aquí, ese momento flector en Z me da un valor de 15,45 kilonewton por metro. De esa manera. Ahora, a mí lo que me pide el problema es el esfuerzo máximo de tensión. ¿Y dónde voy a tener la tensión máxima? Recuerda de que en flexión hablábamos de que la llegada de la puntita aquí, ¿sí? La llegada de esta flecha del momento flector significaba que está en compresión. Por lo tanto, este momento flector en Z, toda la parte superior la comprime. Mientras que este momento flector en Y, toda esta parte de aquí, la comprime. Entonces, ¿dónde estaría tensionando ambas? Sí, yo quiero encontrar el punto en el cual el momento flector en Z y el momento flector en Y tensionan ambas. Primeramente, si aquí arriba este momento flector en Z lo comprime, aquí abajo lo tensiona, ¿sí o no? Mientras que aquí, este momento flector en Y, toda esta parte de aquí, mira, todo esto de aquí, lo comprime. Entonces, ¿quién tensiona? Toda esta parte que yo tengo aquí atrás, ¿sí o no? Entonces, aquí también tendría tensión. Aquí tengo tensión debido al momento flector Y y aquí tengo tensión debido al momento flector, en este caso, Z, ¿sí o no? Entonces, ¿dónde es el punto donde las tensiones se suman? Aquí, el punto E. Entonces, eso es lo que yo necesito calcular, el esfuerzo en E. Ese es el esfuerzo de tensión. Simplemente, ¿cómo me queda? Ambas simplemente son por flexión, ¿sí o no? En ambos ejes. Por lo tanto, a mí me queda, mira, primeramente, el momento flector en Z y esto multiplicado por C entre el momento de inercia, pero más fácil es dejarlo entre el módulo de sección. Y ese módulo de sección es con respecto a la rotación, ¿sí o no? Entonces, ¿sobre quién rota? Sobre el eje Z. Entonces, yo necesito el módulo de sección en Z. Esto sumado, momento flector, ahora sí, en Y, dividido entre el módulo de sección. El módulo de sección, ¿con respecto a qué eje rota? Con respecto al eje Y, ¿sí o no? Entonces, el módulo de sección en Y. Recuerda de que el módulo de sección, simplemente, es el momento de inercia entre C. En este caso, es la distancia mayor. Para no estar calculando, voy a ir a traer estos módulos de sección directamente de la tabla. Aquí en la tabla, mira, nos damos cuenta del módulo de sección aquí en X, que es igual en Z, y aquí el módulo de sección en Y, ¿sí? Aquí tengo la rotación con respecto al eje Y, Y, y esta es la rotación con respecto al eje XX. ¿Sí o no? Entonces, me llevo los módulos de sección, este valor de aquí, y este valor de aquí. Recuerda que están multiplicados por 10 a la 3, en milímetros al cubo. Bueno, estos son los valores, entonces, que yo extraigo de la tabla. Módulo de sección en X, el cual es con respecto aquí a este eje Z, que es el mismo, ¿no? Este es el módulo de sección en Z. Lo mismo, ¿no? Porque este era el X, XX, con respecto a lo que yo traía a la tabla, mientras que este eje, que se puede decir vertical, era Y, Y, ¿sí o no? Entonces, ahí me quedaría de esa manera. Entonces, lo único que me queda ahora es simplemente reemplazar para encontrar ese esfuerzo máximo de tensión, el cual es en el punto E. ¿Cuánto es? El momento flector en Z, el cual es 15,45 kilonewton por metro, pero aquí como el módulo de sección lo tengo en milímetros al cubo, mejor lo paso y hago este factor de conversión, que un kilonewton por metro, es igual a 10 a la 6 newton por milímetro, ¿sí? Para que se me haga más fácil. Entonces, ¿a mí qué me queda? Momento flector en Z, 15,45 por 10 a la 6 newton por milímetro, dividido módulo de sección en Z, el cual es 547 por 10 a la 3 milímetros al cubo, más, ahora sí, momento flector en Y, 4,14 por su factor de conversión, que es 10 a la 6 newton por milímetro, entre 87,5 por 10 a la 3 milímetros al cubo. Y aquí mira, ¿en qué unidades me debe quedar? Mira, milímetros, acá me queda milímetro cuadrado, aquí también me quedaría milímetro cuadrado, arriba se simplifica. Entonces, newton por milímetro cuadrado es un megapascal, también lo escribo, coloco por acá, un megapascal es igual a un newton por milímetro cuadrado. Esta siempre es recurrente, esas preguntas que hacen, ¿por qué es igual? Si abajo está en milímetros y todo eso, mejor aclarar aquí ese factor de conversión. ¿Sí? Entonces, ¿a mí qué me queda? Finalmente, ese esfuerzo en E, el cual es ese esfuerzo de tensión máximo, me debe quedar, aquí me queda 28,24 megapascales, más 47,31 megapascales. Finalmente, un esfuerzo sobrehumano y nada más, lo único que nos queda es operar esa sumación. Entonces, aquí me queda 75,55 megapascales. Ese es el esfuerzo máximo de tensión. ¿Sí? En este caso, este problema lo único que me pide es el esfuerzo máximo de tensión. Pero me pudo haber pedido el esfuerzo en A, el esfuerzo en B, el esfuerzo en D. Y con respecto a eso, yo ya debo tener mi análisis. ¿En qué punto, qué momento me ocasiona tensión y qué momento me ocasiona compresión? Nada más es simple, tener en cuenta los criterios de si es positivo o si es negativo, es decir, compresión o tensión. Pero, hasta aquí llegamos con toda esta parte teórica de flexión asimétrica y con la resolución de este problema 4.136.